Mira, ay, qué guapos. Dios mío, ¿sabes lo que provocas? ¿Qué, Emilia? Ajá. Tengo una amiga que ama a Elvis. Yo también. Oye, ¿y sí tenía mucho charm? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Todas morían por él? Sí, sí. Yo lo veo muy agarrado de ti. A ver, ¿tú veras sus que veres o no? Cuéntanos. Ay, qué metiches. Quiero saber. Pianza, contarnos, ¿era bronceador o bloqueador? Bloqueador. ¿Qué te está poniendo? Bloqueador. Bloqueador, mira. Oye, ¿y era la mano peluda o era...? No, una mano muy linda, muy linda. ¿Tenía una mano grande o chica? Mediana. Mediana. Ok. ¿Y la mano grande o chica? Mediana. ¿Y el pie? ¿El pie era más grande o chico? ¿Cómo era? Pues no me acuerdo. Elsa, vamos. Es que hay muchos mitos acerca de eso, que si era buen amante o no. Fíjate. Adiós. Gracias.